Saludos desde el Cerro del Espino, saludos desde Majadahonda y bienvenidos a esta sexta jornada de la Superliga Infantil Grupo Único. Tenemos derbi, tenemos un partidazo con un montón de ingredientes, cubriendo estos ingredientes, como decimos, que van a vaticinar en un partidazo. El Real Madrid formará con Nacho en portería, Hugo y Álvaro Lezcano como pareja de centrales, izquierda para Nico Sampillo, derecha para Juan Casado como laterales, Jorge Sánchez por delante de ellos, tribo de arriba con Asier Carrillo en la media punta, Adrián Pérez y Amores por la derecha e izquierda respectivamente y gran dinamita. Tenemos arriba Juan Vacas, máximo goleador del campeonato con 10 goles y Alex Mora, siguiente en la clasificación de goleadores con 9 dianas para estos dos jugadores. El Atlético de Madrid formará con estos 11 jugadores, Hugo como portero defensa con tres centrales, Sancho, Saúl y Miguel en el centro del campo. También estarán Andrés y Aymar en el centro del campo, izquierda para Nacho, derecha para Unai, Taufik en la media punta, Brian de la Cruz y Kubo como delanteros dentro del Atlético de Madrid. Rodrigo Jiménez. Esto es un espectáculo en categoría infantil, dos equipos que van a buscar el triunfo, vamos a ver qué nos depara el partidazo. Épica, a ver si se repite el resultado de los hermanos mayores, qué bien, se marcha con el balón, el control, el pase atrás de Adrián, intenta cazar la vaca, es el disparo de Asier. Llegó muy forzado desde atrás, pero tenemos la primera llegada manifiesta a la portería del Atlético de Madrid. Eso es una primera llegada, una primera llegada peligrosa por parte del infantil a del Real Madrid, ahora lo ha hecho muy bien. Vamos Nico. Nico piensa poner el centro, acción individual, qué bien se ha marchado Nico, puede poner el balón atrás, salió para hacerse la palomita a Hugo. Sí, buena acción de Nico, muy bien porque vio el hueco ahí, vio que había, digamos, mira ahí, ahí, se mete entre dos defensas, qué bien, y luego el pase es bueno, lo que pasa es que está muy atento Hugo. Sigue el peligro favorable al Real Madrid, la acción individual, maravillosa el autopase, otro quiebro más que está haciendo Adrián, el balón atrás, se queda el balón en la frontal, puede llegar Alex Mora, va a buscar el disparo, se marcha desviado el lanzamiento. Si no valía bien, no se ha olvidado falta, me parece, ahí en esa acción yo creo que… En esa acción sí, le señalan, sí, ahí está, ahí levantó la mano, ya ha quitado falta. Sí, 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 acción inválida el lanzamiento. Sé que nos puede dar lecciones a todos. Amor es el centro, Amor es el remate de cabeza, la peinó Juan Baca, salió desviado, otra llegada más, creo que en los primeros minutos empezó un poquito más fuerte el Atlético de Madrid. Sí, 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 no, no, el partido ya está haciendo y cogiendo un color blanco. Eso es. Intenta llegar, Jorge, cuidado ese balón que se le acaba quedando a Nacho, acaba de marcar el Atlético de Madrid. Sí, el rechace favoreció a Nacho Rivas y definió bien el extremo por la banda izquierda del equipo colchonero. Rodrigo, que esperando ya llevar mucho peligro a la portería. Ahí está la clave, ese bote, ahí el balón luego lo controla bien, aunque se va largo en el control, pero… A discutirlo, pero, bueno, primera ocasión clara de gol es la que han tenido y la han marcado. Sí, la primera clara, el envío a Andrés, se queda corto, la despeja el balón lezcano, pero el balón le cae a Taufik. Cuidado, Taufik, posición de disparo, va a disparar, Taufik, el balón al poste y acaba entrando. Acaba entrando el tiro de Taufik, el poste acabó metiéndolo, creo que, de hecho, impactó en el otro poste. Sí. Y de verdad duele el gol porque es un momento muy psicológico, pues Taufik marca el 2-0. Es un buen gol, quiero decir, no se puede discutir, ha sido una muy buena acción de Taufik. En el tiempo añadido. Toca remar contra Tormenta, vamos. El envío de Juan Casado, el remate de cabeza, se marcha desviado de Andrés. Alex Mora y con este, con esta jugada, respondiendo. Vamos al descanso, vemos esta acción repetida. Qué pena, qué bien lo hizo todo. Y que le ponga de más. Hemos pillado descolocados. Ahí está Adrián, va a buscar el centro. Eso, ha habido mano, ha habido mano, efectivamente. Ha habido mano en el centro, controla el balón, cortó el balón. El jugador del Atlético de Madrid, ni siquiera la protesta ha sido clarísima. Rodrigo, posibilidad de recortar distancias. Fíjate, qué oportuno y qué bueno, ¿no? Esta acción de ataque del Real Madrid, la mano es clarísima, el penalti es clarísimo, sin ningún tipo de debate, por tanto. Y bueno, decíamos que el arranque es espectacular y vamos a ver si se culmina con este primer gol. Besa el balón Juan Bacas, el pichichi del campeonato liguero, 10 tantos para él hasta la fecha, 11 metros, bajo palos Hugo. Le está diciendo el colegiado al guardameta del Atlético de Madrid que no se puede mover hacia adelante y vamos a ver, vamos, Bacas, que va a recortar distancias. Ahí está, Juan Bacas, prepara la pierna derecha. Gol de Juan Bacas, en el cerro del Espino, recortamos distancias. En el cuadro, el penalti fue claro, lo transforma el pichichi, 11 goles para él, 2-1, el Real Madrid se acerca, recorta distancias. Vamos a ver, y mira además cómo coge el balón rápido, salida espectacular. Bueno, mejor imposible. Cómo me gustan estas reacciones que tiene. Puede poner el centro, lo saca Nico, la despeja Sancho, el balón le vuelve a caer otra vez a Nico, pone el centro a la frontal, la vuelve a tocar el jugador que ha salido ahora Jaime, el disparo de amores, se marcha. Nada, le ha metido el miedo, le ha metido el miedo en el cuerpo. Pero vaya, 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 nueve minutos. No, mira, fíjate, qué salida tan espectacular, a mí me conmueve, una reacción así. Lanteros del Atlético de Madrid intentando montarla contra Álvaro Lezcano, el central del Real Madrid abre con muchísimo criterio para Gonzalo Aranaz, pone el centro templadito. Gol, gol, lazo del Infantila, que empata en el 15 de la segunda, parvilloso de Gonzalo Aranaz. Levanta la cabeza, lo pone, desde luego es un centro maravilloso, apetitoso para que Asier marque el 2-2, empata el Infantila Aranaz. Está sembrando el pánico, el centro es maravilloso y el remate en incorporación, lo decíamos en la primera parte. Otra vez con Hugo Oriza. Muy bien, ahí sin prisa ahora, tocando el balón, dominando, insisto. El balón de Hugo Oriza es bueno para Javi Amores, la deja votar Javi Amores, la saca para Adri. El disparo se va afuera, lo que se inventó Adrián Pérez. Sí, sí, es un remate que se va a portería, es peligrosísimo, desviado, tenía poco ángulo, pero mira qué bien la deja ahí Javi Amores, mira ahí cómo se la deja. Y cómo buscaba ese golpeo con el exterior. Una opción de gol ya, vamos. Mira, 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 que está despistada la defensa del Atlético de Madrid, ahí está Amores, abre a la banda derecha, recibe Gonzalo Aranaz. Se parece mucho a la del segundo, gol. Se le escapó el balón a Hugo, será córner, vamos a tener una buena ocasión a dos del final. Que parecía balón empado, mira, el pase es que Gonzalo pone el balón siempre muy bien, mira, mira, mira qué bien toca. Se le escapa el portero y... Mirás que no era un calco del empate a dos. Luego de Juan Vacas, toca de cabeza, ahí Ángel, y no hay tiempo para más. Rodrigo, empate a dos, un punto que vaya a Javi Amores. Juanjo Ballina sí que se lleva un punto a la ciudad, Real Madrid 16, sumará el infantil a... Nosotros lo dejamos aquí con ese empate a dos, pero a continuación.